¿Cómo responder mensajes cortantes de Whatsapp, foto o unsplash? Una de las cosas que más nos desesperan a las mujeres es que nos esmeramos en escribirle un lindo texto a un hombre para saludarlo, ya sea que... Estés saliendo con el o sea tu pareja, o les enviamos mensajes para contarles cómo nos fue en el día, o algo nuevo que aprendimos y... Hay que aceptarlo, también les reclamamos a través de mensajes. Casi siempre nos tardamos buscando las mejores palabras y emojis para darnos a entender y cuando por fin enviamos el mensaje a un chico, vemos su respuesta y no es nada más que un... ¿Ok? Una carita feliz o un... jaja. Foto, unsplash por suerte, existen algunos mensajes que pueden servirte para responder a sus Whatsapp cortantes y quedar ante él como una mujer inteligente. 1. Luego hablamos, es una respuesta educada y sutil con la que puedes responder su mensaje cortante. Le dejas en claro que el tema sigue siendo importante pero que no deben hablarlo en el momento. Tal vez, al leer este mensaje el sienta que estás enojada y puede hasta llamarte. Podrías hacerlo sufrir un poquito y no contestarle, solo reenvíale el... Luego hablamos, y añádele el... Estoy ocupada. Lee también, cómo saber si un desconocido te tiene agregada a Whatsapp 2. Jaja, si él te ha enviado en respuesta una simple risa, entonces puedes responderle lo mismo. Si no recibes una respuesta inmediata, quizás será porque no sabe qué más responder en ese momento, espera un rato y seguramente surgirá un tema nuevo por conversar. 3. Emojis cualquier emoji que te ayude a decirle que has entendido el fin de la conversación pero que no se vea que estás molesta. Puedes usar una carita feliz o el que está enviando un beso. 4. ¿Qué tal va tu día? Si responde y continúa con la conversación entenderás que quizás fue un pequeño lapso con su mensaje cortante. Pero si te responde que está ocupado o su respuesta vuelve a ser corta, entonces comente el que mejor hablan más tarde y que te ocuparás en algunos pendientes. Lee también, el cambio en los grupos de Whatsapp que ha asombrado a todos 5. Para que estén enterado, tú ya cumpliste con enviarle lo que él tenía que saber y si no le interesó es su problema. Al enviarle estas palabras le dejas un importante aviso. 6. Nada, si él te responde de manera cortante, tú respóndele con un, nada, a veces, nada, dice todo, así que si realmente le interesas, volverá a escribirte en algún momento del día. 7. Nada, si él te responde de manera cortante, tú respóndele con un, nada, a veces, 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 nada, a veces Gracias.